¡Vamos, Maki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todos por programa número 14, 6 de abril. Comenzamos con este lindo mes, donde antes de comenzar con el programa quiero agradecer la cantidad de llamados telefónicos, los mensajes que nos dejan a través de todas nuestras redes sociales por este nuevo horario que tenemos, de 21 a 22, a través del canal 12 de CCC y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Así que, bueno, si te querés comunicar, si querés mandarnos videos, si querés mandarnos información, simplemente te metés en nuestras redes sociales y nosotros la vamos a recepcionar y, posteriormente, la vamos a incluir en nuestro programa televisivo. En este primer bloque vamos a hablar de Fuerza Bruta, del Strongman, este gran deporte que está creciendo día a día en el país y, por supuesto, en nuestra provincia. Así que, dialogamos con algunos de los deportistas que nos van a representar muy bien en el país de México dentro de muy poquito tiempo. Y esto nos decía. Como lo habíamos anticipado hace un par de días, en la primera entrevista, bueno, Jorge Tafaja, Andrés y Andrea, bueno, bienvenidos a Todo Espor nuevamente. Bueno, Jorge, contanos cómo se encuentran en la previa de lo que va a hacer dentro de muy poquito ese viaje a México. Bien, muy bien. Ahora, ¿cómo están todos? Estamos entrenando, entrenando mucho, queda poco tiempo, así que la verdad es que vamos muy bien. Hay mucho progreso y estamos contentos. Ahí estamos viendo imágenes del entrenamiento, todas las pruebas que van a realizar seguramente en las próximas competencias. Y, bueno, aquí en el gimnasio, día a día, mejorando y tratando de conseguir esos objetivos. Así es, tratando siempre de mejorar un poco, ir alcanzando la meta, los kilos que se piden en el torneo, así que día a día vamos buscando eso. Bueno, Andrea, bienvenida a Todo Espor nuevamente. Bueno, contanos un poquito cómo estás trabajando junto con Andrés y con Jorge para el próximo objetivo. En realidad, bueno, los que viajan a México son negros, pero bueno, yo sigo con el Strongman, porque ahora en abril tenemos el... nos han invitado a una expo en Córdoba que van a ver también exhibiciones de lo que es el Strongman. Bueno, así que, bueno, yo estoy para eso y, bueno, acompañándonos y apoyándonos a ellos por la seguridad que a México y ellos van a competir. Andrés, en la provincia de Salda conseguiste los objetivos que nos contabas, ¿no? En la previa superaste las expectativas y, bueno, creo que te cargó las pilas para lo que va a ser en el país de Azteca el próximo desafío. Sí, sí, la verdad, muy contento por el resultado. Y, bueno, como decía Jorge, ya concentrado y pensando en las pruebas y en el objetivo que es rendir el máximo allá en México. Bueno, con todo el equipo, acá junto con Andrea, con Jorge, en un gimnasio espectacular, ¿no?, que les abre las puertas para que puedan llevar adelante esta disciplina. ¿Qué importante va a ser el apoyo de la gente, ¿no?, de esos sponsors para poder postear este viaje tan grande, ¿no?, tan grande como el sueño que tenés vos, junto con Jorge, de poder conseguir esos objetivos. Sí, la verdad que estamos, bueno, solicitando el apoyo de toda la gente. ¿Cómo hace la gente para contactarte? Sí, bueno, nosotros tenemos el número de teléfono, mi número de teléfono es 381-475-1620 y, bueno, también nos pueden encontrar en el gimnasio, en Beijing, donde entrenamos, bueno, todos los días, estamos acá, así que nos van a encontrar seguros. Así que, bueno, también mi ministra es Andrés Liumbajo Grando, así que así también me pueden encontrar y, bueno, estaremos esperando la ayuda de todos. Vamos por esos objetivos y a representar de la mejor manera a la Celeste Blanca. Así es, así es, muy contento y con muchas ganas de representar al país y a la provincia. Ya sabés que TodoSport es tu casa para poder darte la mano, para poder difundir todo lo que están haciendo y ojalá que se puedan conseguir esas metas que tenés para esta temporada. Así es, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a TodoSport por el apoyo. Bueno, Andrea, desearte todo el éxito en todo lo que se viene, tanto en el Strongman como en el Powerlifting, una temporada muy, pero muy linda se viene por delante. Muchas gracias. Bueno, Jorge, en esta parte final queremos hacer hincapié, ¿no?, en el apoyo ese de la gente, ¿no?, para poder confiar en ustedes. Tiene un desafío muy, pero muy importante. Son atletas de la provincia de Tucumán representando a Argentina en un vecino país como es México, donde por ahí el primer obstáculo para los deportistas es esa parte económica, ¿no?, para poder conseguir esos objetivos, para poder costear ese viaje y después ustedes demostrar todo lo que vienen realizando día a día en el gimnasio. Sí, sí, la verdad que la parte económica es muy importante, tanto para llegar a México y después para llegar a Estados Unidos porque es un clasificatorio, tenemos toda la fe de clasificar para el, sería el Arnold del año que viene en Ohio, Estados Unidos. Así que el apoyo de la gente y el responsable es muy importante. Muy, muy importante. Bueno, estrechamos la mano, así es ahí la gente. Éxito. Y todo es bueno estar con ustedes para apoyarlos siempre. Desearles mucho éxito a lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Juntos, el gobierno y los vecinos estamos trabajando sin descanso por una ciudad segura, por una ciudad sana y feliz. Municipalidad de Concepción, juntos estamos trabajando por una gran ciudad. En Carnicería Aimes podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla. Los chorizos con roquefort son nuestra especialidad. Carnicería Aimes, los mejores cortes, carnes de primera calidad, matambres de cerdo, hamburguesas, milanesas. Te esperamos en nuestras sucursales de Concepción, Aimes 1781 y San Martín 1040. El Vestuario Deportes está de fiesta. Cumpliendo su décimo aniversario junto a los deportistas, es el lugar donde comienza el deporte y encontrarás las mejores marcas y precios. El Vestuario Deportes, 25 de mayo 618, Avenida Conquija 2122, Yerbabuena y Santa María. El Vestuario Deportes, en las categorías del karting, por ejemplo. Él se llama Ernesto Lord, ya fue campeón del noroeste argentino, fue campeón tucumano y tiene una gran performance. Este año se dedicó únicamente al rally catamarqueño. La última fecha, hace dos semanas, en la ciudad de Belén, ganó todo. Por supuesto, todo sport estuvo con él en su casa, nos recibió muy pero muy bien y esto nos cuenta acerca de su presente y sus comienzos. Bueno, lo habíamos anticipado la semana pasada y vamos a estar con un grande, grande del automovilismo, corte edad, pero con una linda y extensa trayectoria. Ernesto Lord, bienvenido a estos 30 años de Todo Sport, gracias por recibirnos en tu casa. Hola Rami, buenas tardes. Bueno, gracias a vos por visitarme. Bueno, la verdad que la semana pasada no fue un fin de semana más, estás corriendo el rally catamarqueño y como dice, copaste toda la banca. Sí, se dio una carrera muy linda, gracias a Dios, pudimos quedarnos con todo. Nos inscribimos también por el rally Belicho y del Oeste para sumar un auto más y aportarle a los amigos catamarqueños que hacen el campeonato también. Bueno, pudimos quedarnos con las tres carreras y que, así que bueno, contentos y sobre todo por ir sumando para el rally provincial de Catamarca que recuperamos lindos puntos para el campeonato, ¿no? Bueno, recién decía, ¿no? Este año es un año especial para nosotros ya que estamos cumpliendo los 30 años de televisión, así que vamos recordando un poquito para aquellos que no conocen los comienzos de Ernestito Lord. ¿Cómo fue tu primera competencia? Bueno, yo arranqué, no me recuerdo, el año creo que 2009, 2010, arranqué entrenando para competir ese año si iba a ser el campeonato de pista de karting, bueno, entrené todo el verano, después, bueno, justo ese año no se armó el campeonato, así que, bueno, nos invitaron a competir ahí en la tierra y, bueno, comenzamos ahí, me gustó, así que empecé a correr ahí en karting de tierra. ¿En qué categoría comenzaste? Comencé en las 200, directamente, era la categoría más grande, era el motor que teníamos en ese momento, que habíamos conseguido, así que directamente empecé ahí y bueno, fueron unos años de aprendizaje muy lindos, ese año, la verdad que la categoría estaba muy linda, había muchos karting. Y te adaptaste rápido, yo recuerdo esas competencias donde estábamos presente y recordás tu primer triunfo, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio? El primer triunfo se dio en mi segundo año en Concepción, en la carrera en Concepción, recuerdo, fue el primer triunfo y, bueno, ese año salí subcampeón y al otro año volví a salir subcampeón, no pude tener el campeonato y, bueno, de ahí ya comencé a los 18 años en alquiler el primer auto al Mamadera Escalora, ese fue mi regalo de los 18 y, bueno, ahí comenzó con esta chispa que no se apagó nunca, ¿no? Comenzaste ya con distintas categorías y, ¿cuál fue la categoría que más te gustó o que más la disfrutaste dentro de lo que venís corriendo hasta el día de hoy? Bueno, competí casi seis años en la clase N1, después del año 2018 hice un campeonato argentino completo. Bueno, a ver, como piloto creo que uno lo que aspira siempre es tratar de competir a nivel nacional, gracias a Dios pude tener esa oportunidad de hacer un año completo, no fue un año en lo deportivo muy bueno, ya que, bueno, el auto que tenía no era tan bueno, tuve muchas roturas, abandoné en cuatro carreras, pero bueno, se adquirió mucha experiencia y se disfrutó mucho, realmente el argentino te enseña mucho, son casi el triple, te diría, de kilómetros que corremos en una carrera de un provincial y bueno, te da mucha experiencia y bueno, pero creo que en cuanto a disfrute actualmente este año estoy disfrutándolo muy mucho, pudimos adquirir un nuevo auto, un Gol Tren de la clase A que bueno, se hizo mucho sacrificio, se trabajó mucho en el taller para armarlo y bueno, hoy gracias a Dios nos está dando sus frutos y la verdad que es un auto que se disfruta muy mucho, es un verdadero auto de carrera como decimos, ya que hablabas del taller, no tan solo el piloto tiene la posibilidad de acelerar y de ganar competencias si no se la ganas desde el taller, contanos un poco acerca de quienes son los que te están ayudando, quienes están trabajando arriba de tu auto. Seguro, seguro, el 90% es el trabajo en el taller, siempre, como siempre sigo con la familia Matarese, Marito, Lautaro, que este año la verdad que estoy orgulloso de ellos porque se pusieron el proyecto del Gol de clase A a la cabeza y nos está dando muy buenos resultados, hacen un trabajo impecable y un gran, gran trabajo, la verdad que trabajan mucho en el auto, es impresionante las horas que le dedican y bueno, ahí están los resultados a la vista, ¿no? Bueno, ¿y cómo se desarrolló esta carrera de Belén para vos? ¿Fuiste con todas las ganas y la alegría de poder traerte lo que te trajiste? Sí, seguro, íbamos muy confiados, habíamos trabajado mucho, bueno, si bien la primera carrera que fue en los altos veníamos ganando, ganamos la etapa el sábado, ganamos el primer tramo el domingo y bueno, se nos rompió una homocinética, no habíamos tenido tiempo para hacer un trabajo que teníamos que hacer en cuanto a la homocinética para evitar una rotura, sabíamos que ese iba a ser el punto débil del auto, pero en todo lo demás el auto estaba bastante firme, así que bueno, en este lapso que hubo para la carrera de Belén trabajamos sobre eso y un repaso general en el auto y bueno, gracias a Dios dio resultados y bueno, nos planteamos una carrera tranquilo, sabíamos que el auto iba a estar bien, así que teníamos que hacerlo nuestro nomás, con Maxi que hicimos un gran trabajo y bueno, se dio la carrera a favor nuestro, ¿no? Es importante contar con un excelente copiloto como Maxi Carmatiche, ¿no? Sí, no, seguro, gracias a Dios con Maxi estamos muy bien hermanados ya, así que bueno, ya son casi tres años corriendo juntos, la verdad que estoy, bueno, muy conforme con su trabajo, así que bueno, contentos, contentos de que vamos evolucionando, ¿no? Bueno, recién decías, estoy haciendo únicamente el catamarqueño, pero ¿tenéis alguna posibilidad de incursionar en el nacional en alguna de las competencias de este calendario 2022? No, no, ahora a corto plazo no, la verdad que en los laborales tengo muy poco tiempo y bueno, decidimos hacer el campeonato catamarqueño, tratar de hacerlo completo y bien hecho, el objetivo es tratar de consagrarnos en esta nueva categoría y bueno, si se puede, trataremos tal vez de hacer alguna fecha del rally master que va por su segunda fecha y bueno, la verdad que convoca muy linda cantidad de autos y pilotos de todo el país así que bueno, vamos a tratar de medirnos ahí, ¿no? Bueno, Ernesto, simplemente, seguramente va a ser la primera de muchas que vamos a hacer durante este año, desearte lo mejor, felicitarte por el triunfo en Catamarca y siempre digo, lo mejor está por venir, así que bueno, a seguir por la misma senda con el equipo, con Maxi y bueno, con esa gran familia que siempre te está apoyando. Dale, dale, gracias Rami, bueno, agradecerte a vos y agradecerle a como siempre a la familia Matarese, a mi familia que siempre me está apoyando también y bueno, a los sponsors que también ayudan y bueno, ojalá que continuemos por esa senda, ¿no? El Vestuario Deportes está de fiesta, cumpliendo su décimo aniversario junto a los deportistas, es el lugar donde comienza el deporte y encontrarás las mejores marcas y precios, El Vestuario Deportes, 25 de mayo 618, Avenida Conquija 2122, Yerba Buena y Santa María. Recorriendo a Aguilares con la señora intendenta, con Nelia Mancilla y bueno, y con todo su equipo de colaboradores. Hoy sea uno de los nodos que más se está vacunando, digamos, ¿no? Y con toda esta infraestructura que ustedes ven acá, con circuitos preestablecidos. La verdad que es un gran equipo que hemos formado con los delegados comunales, a los cuales nosotros estamos trabajando en acercar a la gente y coordinando todo tipo de trabajo, ¿no? ¿Quién sale en el patrón? ¿Quién se tiene que vacunar? Antonio Labruna, empresa líder del NOA, en distribución e importación de repuestos para autos y motos por mayor, como así también en ferretería y electrodomésticos. Trabajamos con las mejores marcas del mercado, con presencia en Chile y Bolivia. Somos una empresa de 27 años de trayectoria. Encontranos en antoniolabruna.com.ar o comunicate al 4277768, 4278418 y 4279685. Como hacemos con cada uno de nuestros clientes, le damos la bienvenida a esta gran empresa del sur de la provincia, Coterráneos, que se suma a partir de este programa durante todo el año 2022. Estamos hablando de Herf, fábrica de zapatillas en la localidad de Alto Verde, muy cerquita de la ciudad de Concepción. Dialogamos con dos jugadores de Tucumán Rugby de la Primera División, donde nos cuentan su gran presente y también, por supuesto, hablamos de todo el rugby tucumano. Y acá nos encontramos en el corazón de la ciudad de Cerro Buenas, en Herf, para hacer una linda entrevista de este regional del Noa de Rugby con dos grandes jugadores del conjunto verde y negro. Nico McCome, Tommy White, nos están visitando para contarnos un poquito cómo comenzaron esta temporada. Bueno, Nico, bienvenido a TodoSport y bueno, felicitaciones por este presente. Bueno, hola, muchas gracias. No, la verdad que sí, el presente que estamos viviendo hoy, la verdad está muy bueno. Venimos a entrenarse mucho y la verdad que lo estamos demostrando en la cancha. Bueno, Tommy, bienvenido a TodoSport y felicitaciones por este gran arranque de torneo, ¿no? Son los campeones y bueno, están demostrando una gran seguida de partidos en este comienzo. Hola, ¿cómo están? La verdad que sí, fue un lindo arranque. Sabemos que todavía falta que un año muy largo, pero nada, contento por los resultados y obviamente hay cosas que vamos a ir mejorando, pero nada, contento. Bueno, un campeonato que si nos ponemos a ver los resultados partido tras partido están bastante parejos, ¿no? Partidos que se están definiendo por un punto, por dos puntos, no hay mucha diferencia, salvo ustedes que están ganando compromisos bastante importantes. Sí, hay resultados que, bueno, por ejemplo, el fin de semana, bueno, Tarco le ganó a Lonten, un partido muy ajustado, Cardenal allá a Guirapuca, y sabemos que todos los partidos hoy son durísimos, están todos los rivales queriendo mostrar lo que tienen con estos dos años que por ahí no se pudo y todos los partidos van a ser una final. Bueno, Nico, te tocó debutar, podríamos decir, en el plantel superior en esta temporada, ¿no? Y siempre que se nombra Tucumán Rugby siempre hay un apellido Macome presente ahí en el plantel superior con esa herencia de jugadores verdinegros. No, sí, la verdad que este año me tocó debutar a mí y la verdad un sueño porque por ahí yo lo veía a mis tíos, a mis primos jugando en primera y nada, siempre uno quiere estar ahí y hoy la verdad que es muy lindo poder disfrutar de la primera de Tucumán Rugby. Podríamos decir que es la segunda casa, ¿no? Porque desde muy chiquito estuviste presente en el club, ligado a las infantiles, ligado después a las otras selecciones juveniles y hoy viendo desde arriba lo que es el plantel superior. Sí, no, nosotros, la familia, todos estamos en el club desde muy chiquito, yo empecé a los 8 años, mis hermanos también y nada, toda una vida, digamos, en el club y el sueño siempre de llegar ahí a primera y hoy la verdad que se dio y nada, disfrutamos. ¿Cómo lo ves al plantel? Están encabezados ahí por un gran cuerpo técnico, ¿no? Están trabajando muchísimo y creo que la pretemporada fue fundamental para este presente. No, sí, la verdad el equipo se lo ve muy fuerte, se lo ve progresando mucho, yo la verdad que es la primera temporada que me toca con primera y la verdad que no, el equipo se lo ve muy fuerte, se trabajó muy bien la pretemporada, mucho ejercicio físico para mantener este largo año que se viene. El año pasado dialogábamos con compañeros tuyos, Tommy, con Bochina Albornoz, con Panchito Caram, con el Chancho Aguilar y nos contaban que había sido difícil, ¿no? El presente por la pandemia porque comenzaban los torneos, después se tenían que producir parates obligatorios por este COVID-19 y bueno, creo que desde el año pasó, desde la segunda mitad, pudieron tener esa continuidad y están demostrando un gran presente. Sí, la pandemia fue complicado, nada, entrenamos los videos por Zoom, me ha visto. ¿No te tratabas de subir a vos? Sí, justo. No, yo estaba hace un año ya y bueno, pero nada, la verdad que ayudó mucho a la fortaleza del equipo que arrancamos el año pasado con partidos buenos, partidos malos, que era lógico que iba a pasar, pero nada, se lo terminó de la mejor manera por suerte y esto, como decimos nosotros, un proceso que arrancó tal cual la pandemia y sigue, sigue. Bueno, en Tucumán Rugby siempre se caracterizó por un buen pack de forward, ¿no? Pero sobre todas las cosas por grandes tres cuartos, muy veloces todos, muy ágiles y bueno, te toca estar ahí integrando esa línea y mandando tanto a los centros como a los winnies y al fullback. Sí, como decimos, Tucumán Rugby por lo general se dice que tiene buenos tres cuartos, pero hoy en día yo creo que lo que mejoramos es el pack de forward que está teniendo un presente impresionante y en la formación tal cual, como decimos, los pudimos equilibrar y nada, vos viste en la cancha cómo está dando resultado eso, que en conjunto es tremendo. Creo que uno no puede descuidarse, ¿no? Tienen que entrenar prácticamente todos los días porque si no, sabés que por detrás tenés tres, cuatro jugadores que tranquilamente pueden estar ahí jugando con la 10. Sí, esto es un plantel grande de 100 personas, 80 personas que cualquiera le puede tocar y seguramente lo va a aprovechar la oportunidad, así que hay que estar ahí siempre al palo porque te descuida dos segundos y nada, y chao, viene otro. Bueno, Nico, eso lo dicen los otros clubes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, con jugadores de otros planteles o con dirigentes del rugby o personas que más saben, dice Tucumán Rugby algo muy pero muy importante es que tiene una muy buena base, ¿no? tiene un gran plantel que sale uno y entra otro mejor. Sí, ¿no? Y este año en particular hay mucha gente, la verdad que como dice Tommy somos 80, 100 personas y tenés que entrenar todos los días porque hay dos o tres jugadores por posición que están ahí entrenando al palo y quieren también debutar en primera o jugar en primera y nada, tenés que estar todo el tiempo entrenando y dándolo mejor. De estos cuatro primeros partidos, ¿cuál fue el mejor, el que más te gustó y el más complicado? La verdad, el que más me gustó fue el de natación porque yo había visto las tres finales el año pasado, la había visto en la tribuna y jugar con tres equipos la verdad me pareció muy lindo, un muy lindo partido. Son los dos que mejores vienen haciendo las cosas en los últimos años. Sí, sí, y el que por ahí el que más disfruté o el que más me costó ahora fue mi debut contra el Lonteni que nada, bueno, los nervios ahí por ser el debut pero la verdad que bien, bien, o sea, lo viví tranquilo. Tommy, ¿se extrañaba el regreso del regional con la presencia de equipos de la provincia de Salta, de Santiago del Estero, tener esa conjunción dentro del campo del jugador? Sí, sí, se le extrañaba. La verdad que son equipos muy duros, muy fuertes que sobre todo de local te puede llegar a costar bastante y le da otro nivel al torneo. No es lo mismo estar jugando todos los fines de semana con la gente de acá que nada, que por ahí te toque un viaje allá, que ellos vengan a jugar acá y a ellos obviamente también les sirve muchísimo y tienen muchísimas ganas así que nada, feliz por ellos y por nosotros el regional que siga creciendo. Parte del espíritu del rugby y de esa parte del folclore también son los viajes, compartir entre amigos, por ahí tener los tercer tiempos, la pandemia creo que cambió un poquito la situación, pero estar entre amigos y poderle comentar a la gente que el rugby es un deporte para compartir, para vivirlo entre amigos, termina el partido, se hace el hurra con los rivales y bueno, se festeja entre todos. Sí, tal cual, los tercer tiempos la verdad que tampoco los teníamos los años anteriores y recién este año lo estamos pudiendo volver a tener, contento por eso y por los viajes que como decís vos es para estar con amigos, también disfrutar, por ahí conocer otra parte de jugador que por ahí compartir la cancha, pero no tanto lo privado, entonces nada, ojalá ya el fin de semana que viene o el otro se vienen dos viajes seguidos así que nada, a disfrutar. Sacando un poquito el ámbito competitivo y deportivo, el plantel cómo está conformado, tiene jugadores de mucha experiencia, tiene jugadores muy jóvenes, cómo es ese convivir día a día con los jugadores. y el plantel hoy en día tiene una, la verdad que hay una base sólida de jugadores con experiencia que no son muy grandes, la verdad Alborno, Marlon Freasilo, que 28, 27 años, que no es grande, pero bueno, por ahí en el club hay muchísimos chicos que están subiendo, gente que subió los años anteriores, que por ahí con la pandemia no se pudo mostrar, pero que están ahí y ese balance entre la experiencia y los juveniles es muy bueno porque te da lo que tiene un jugador con experiencia y las ganas que por ahí no digo que no la tengan los otros, pero por ahí el pibe que está recién subiendo con ganas de aprender, con ganas de mostrarse, entonces yo creo que ayuda mucho. Si tenés que nombrar dos, tres jugadores los más bromistas, los más carimáticos del plantel, ¿a quién mencionaba? Y número uno, Chancho Aguilar, sí o sí, y después lo tenemos a Juno y seguramente hay varios, hay varios... ¿Qué música se escucha en el plantel? Muchas cumbias, sí, muchas cumbias. Bueno, a vos Nico, que te tocó debutar este año, ¿se hizo el bautismo o no se hizo? Sí, realizó un bautismo después del partido con natación, con disfraz, todo ahí, la verdad que muy lindo y ahora toca en uno de los viajes, toca que empeleen. Noca salta. Sí, sí, pero nada, la verdad muy lindo el bautismo en general porque me tocó con mucha gente, la verdad no lo tuve que hacer solo sino con muchos amigos y nada, muy divertido. A Tommy le pregunté cuáles son los más carismáticos y los más graciosos, bromistas, en este caso te pregunto a vos, ¿cuáles son los más serios o cuando viajen a Salta sabés que de este me tengo que cuidar? Lo más serio que a ver, yo que los conozco ahora más o menos un poco más, Machi Cerda que es el capitán y Lucas Santa Marina ahí que son los más serios y de los que te tienen que cuidar siempre es del Chancho Aguilar que por ahí siempre está molestando ahí y de Marcelito Petra que la verdad que es de mi edad digamos y él también es bastante pícaro ahí. ¿Objetivos para este año? Nada, el objetivo es crecer racbísticamente, aprender lo más que se pueda y nada, siempre está el objetivo de querer salir campeón y que la verdad sería muy lindo. Recordemos para la gente que el regional de Noa es un Super 10, los cuatro primeros van a clasificar a las semifinales primero con el cuarto segundo con el tercero y después se va a dar el presente campeón ¿no? para esta temporada. Sí, un torno bastante difícil la verdad hay 10 equipos muy buenos y nada, que toque el que tenga que tocar la verdad que lo afronta como siempre estamos preparados. Bueno, Tommy, para vos los objetivos para este año tanto personales como grupales con el equipo. No, grupales yo creo que como dice Nico seguir creciendo partido a partido y los resultados se van a ir dando y nada, y en lo personal siempre poder dar lo mejor para el equipo en lo que me necesite y nada, tiramos todo para el mismo lado así que por ese lado no hay problema. Y a prepararse de la mejor manera porque si siguen con este camino triunfal van a estar clasificados seguramente para el interior A donde se van a ver las caras nuevamente con equipos de todo el país. Sí, ojalá, ojalá que se nos dé porque es un torneo también como decís vos que tiene de todo los viajes, el nivel y después te puedes llegar a llevar a un nacional de clubes que bueno, que sabemos lo que significa, el nivel que tiene y nada, para poder mostrarnos y enfrentarnos con otros rivales de otras provincias que con estos años no se pudo. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer que estén acá presentes, los invitamos acá a Herf Calzado, una nueva casa que se suma a nuestro programa así que bueno, después pueden ver las zapatillas informales para salir, para disfrutar y vestir de la mejor manera. No, muchísimas gracias a ustedes, a la gente de Herf y sí, seguramente acá vamos a estar chusmeando al hit. Bueno, acá les vamos a mostrar unos regalitos por parte de la gente de Herf para que utilicen ustedes en los ratos libres así que bueno, se llevan ahí un lindo presente. Sí, no, muchas gracias, la verdad muy lindo el lugar, ahora vamos a ir un rato y nada, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Florida Resto Bar, un lugar para la familia y amigos, tenemos variedad en desayunos, mariendas, almuerzos y cenas. Contamos con la elaboración propia de nuestros productos en panadería, pizzería, pastas y también productos Intac. Florida Resto Bar, San Martín 295, frente a Plaza Principal de la Ciudad de Lules. En Carnicería Aimes podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla. Los chorizos con roquefort son nuestra especialidad. Carnicería Aimes, los mejores cortes, carnes de primera calidad, matambres de cerdo, hamburguesas, milanesas. Te esperamos en nuestras sucursales de Concepción, Aimes 1781 y San Martín 1040. El Arco Bar y Resto, una parada obligada en la ciudad de Lules. Tenemos platos elaborados, pizzas, sándwich y excelentes desayunos y meriendas. Elaboración propia y la mejor atención. Ruta 301 y Avenida 9 de Julio en el ingreso a la ciudad, estación de servicio Shell. Y como ya es una costumbre en Roca Brujas y el vestuario en pleno Gómez Pardo hablamos con el presidente de la Federación Tucumana de Tenis, Augusto Arques, donde nos cuenta todo el presente y lo que se viene con el torneo de los más chicos. Escuchamos. Y comenzamos otra de las entrevistas para todo es pobre aquí en Roca Bruja by el vestuario de deportes con un gran amigo Augusto Arques, presidente de la Federación Tucumana de Tenis. Bueno, Augusto, bienvenido a Tucumán nuevamente. Hola Emiliano, buen día. Bueno, sí, estuve de vacación un tiempito después de los dos torneos de mujeres que hicimos en enero y febrero, así que bueno, ya estamos de vuelta en el ruedo. Nos contabas que tenías que posponer las vacaciones, ¿no? Porque todo se dio muy rápido. Tucumán fue sede a nivel internacional, podríamos decir, del mejor nivel femenino de toda Sudamérica con grandes representantes y bueno, un torneo que fue furor tanto en San Miguel como aquí en la ciudad Jardín de Yerobuena. prácticamente para que salgan como salieron los dos torneos, la verdad que muy felices. Tenemos grandes expectativas para este año también, para poder llevar a cabo dos torneos más femeninos y por qué no masculinos, así que la verdad, creo que eran una merecida vacación y también mi familia lo necesitaba. Me acuerdo el año pasado cuando comenzamos lo Pro Tour, que te decía que Tucumán era una de las capitales nacionales del tenis y vos me decías, no, pará, no somos tanto, ¿no? Y creo que hoy se está viendo reflejado porque todos los tenistas amateurs del país quieren venir a jugar a Tucumán porque saben que acá está pasando algo. No, por supuesto, ya Tucumán está en la cúspide del tenis argentino, están a la par de Córdoba y Buenos Aires seguramente, así que bueno, como vos bien decías, yo creo que nos quedaba grande el saco, pero Tucumán está, yo lo demostré prácticamente el mes pasado cuando fui a la Copa de Diem, nos dijeron que Tucumán está muy trabajado en el tema tenis, en el tema del deporte, la verdad que eso nos enorgullece y nos responsabiliza aún más todavía para seguir trabajando. Tenemos los Pro Tour, como te dije, como ya nuestro caballito de batalla, más los provinciales, los torneos menores, capaz que podemos tener un sudamericano, así que la verdad que tenemos mucho trabajo. Creo que cuando se trabaja en equipo le va bien a toda la gente, ¿no? En el caso de los torneos que hicimos, la cobertura, tanto en San Miguel como en Yarabuena, después nos llamaron de Guayaquil para hacer la cobertura y hacer como corresponsal de todo lo que estaba pasando o iba a pasar en Lima, en Ecuador y en todo el circuito sudamericano femenino y creo que es muy, pero muy importante, ¿no? Cuando se le pone pasión, se le pone compromiso y ganas, las cosas se hacen más fácil. No, por supuesto, la pasión es lo primordial. Nosotros nos mueve el amor al deporte, el amor al tenis y más si le ponemos pasión a algo de organización, previsibilidad y una coherencia en el trabajo, más sumando a la ayuda estatal, a la ayuda del gobierno, la verdad que hay que poner a Tucumán en el lugar que se merece y el tenis creo que lo está logrando, así que vamos a seguir trabajando para eso. Hace un par de años, no tan solo en el tenis, sino en distintas disciplinas, era muy difícil armar un calendario y poner fechas exactas, ¿no? Y creo que hoy el tenis está trabajando muy, pero muy bien y creo que es una asociación a imitar por otros presidentes acá en la provincia, me lo dicen, queremos hacer esto y bueno, ya podés confirmar los torneos provinciales con más de 100 inscriptos en cada uno de los torneos, se vienen tres pro tours, se viene el torneo de menores este fin de semana. Sí, tenemos el fin de semana un torneo de menores que son de la categoría sub-10 a sub-18, ya hay casi 100 inscriptos, 110 chiquitos que van a venir de todo el NOA, luego... ¿Cómo hace la gente o por ejemplo el papá que quiere llevar a jugar a su chico? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primeramente todos los chicos están en la escuela de tenis o tienen su profesor, el profesor va y le dice que se inscriba para jugar los torneos de menores, los torneos de menores son avalados por la acción argentina de tenis, tienen el ranking provincial, perdón, nacional, entonces a partir de eso empiezan a competir los chicos, sacan puntos, empiezan a sacar a sus puntos, tienen una carrera que dura hasta los 18 años y a partir de ahí se ve si tiene la pasta para ser el deportista que quiere ser o puede tomar otro rumbo que puede ir a la universidad a través del tenis, puede ser profesor de tenis, bueno, hay muchísimas cosas que el tenis te puede dar, como siempre hablamos el tenis es un deporte muy noble, tiene muchas aristas, muchos caminos, tiene un abanico de posibilidades, así que por eso siempre invitamos que vayan los chicos a jugar al tenis. Aparte es un deporte para toda la vida, lo vemos de chiquitos de 4 o 5 añitos ya con la raqueta y personas avanzadas de más de 60 años que están compartiendo, que están compitiendo y se les da esa posibilidad que puedan disfrutarlo en familia, el abuelo con el nieto, el papá con el hijo. Por supuesto, hay una familia muy conocida en Tucumán que son los Yalur, que jugaba el abuelo, el tío, el padre, el hermano, jugaban todos y ahora Juan Cruz llegó a la semiprimera y él sigue semiprimera y tiene 40 años, un médico reconocido en el ambiente tucumano, así que la verdad que el tenis para todos, no importa la edad, solamente importa la pasión y las ganas que le pone al deporte. Me acuerdo en el mes de febrero cuando terminó el último torneo femenino con una gran consagración, podríamos decir, de Brenda Fluvirtoba, ¿no? Su hermana de 16 años consiguió cuartos de final en un Master 1000 de Miami hace muy, pero muy poquito y creo que va a quedar escrita, ¿no? Con esa tinta acá en la provincia de Tucumán que fue una de las primeras deportistas que vino acá a Tucumán, consiguió puntos importantes y bueno, se le empieza a abrir un camino. No, por supuesto, tanto Brenda Fluvirtoba que jugó y ganó los dos torneos como su hermana Linda Fluvirtoba están hoy siendo el boom en el tenis femenino mundial. Linda hoy jugó, ayer jugó en Charleston y ganó su primer partido, es una chica que está 300 del mundo y prontamente la veremos dentro de los 100. Y Brenda seguramente continuará su camino y tenerla Tucumán como dando sus primeros pasos la verdad que nos enorgullece. Y queremos que sigan viniendo chicas de todo el mundo porque creo que Tucumán es una buena plaza como te dije si trabajamos en conjunto trabajamos coerentemente y con previsibilidad Tucumán puede ser una muy buena plaza y que vengan las chicas de todo el mundo a jugar y mostrar Tucumán que es lo que queremos. Creo que cuando terminó esa camada de la legión de oro de Argentina con Albandián, Coria, Gaudio, Chila, Zabaleta, Caleri, entre otros iba a costar un poquito ese traspaso y creo que hoy se están viendo jugadores que están demostrando que pueden conseguir grandes cosas como por ejemplo pasó con Francisco Cerúndolo nadie se imaginaba que iba a ser una semifinal de Master 1000 y es importante hay ustedes los dirigentes que trabajen para poder ayudar a esos jugadores a conseguir que se les hallan un camino. Sí, en la cuestión de los varones profesionales siempre tenemos la ayuda de lo que fuera la legión ellos hoy en la legión argentina y la legión sudamericana porque ellos nunca dejaron el tenis siempre estuvieron en el tenis siempre dedicaron si no eran coach en el caso de Nalbadian por ejemplo a hoy Caleri que es el presidente de la Ciudad Argentina de tenis siempre están ayudando lo mismo está pasando ahora con las mujeres lo de Cerúndolo es un ejemplo un chico que estaba 300 del mundo empezó a jugar los Pro Tour empezó a jugar los torneos ITF los Future y luego hoy está 50 del mundo es un chico que ya está consolidado y ahí los dirigentes tienen que poner el énfasis en esos deportistas que están surgiendo para que tengan el ejemplo los más chicos y para que sepan que se puede el tema de las mujeres hoy tanto Mechapá que es nuestra referente no solo tucumana sino argentina en el tenis Gabi Sabatini Gisela Dulco se están metiendo de vuelta Paula Soares se están metiendo de vuelta en el tenis y eso es muy importante seguramente va a haber figuras femeninas en estos próximos 3-4 años y hoy por ejemplo jugaron dos chicas en el WTA de Bogotá tanto Pablo como Lourdes Carlet y eso no pasaba hace muchísimos años no te diría 10 pero en 3-4 años hace mucho que no pasaba y aparte me acuerdo la entrevista que le hicimos a Paula Urmaichea y me decía que como que estaba perdiendo un poquito ese incentivo por este deporte y acá en Tucumán creo que superó todas las expectativas porque nunca me imaginé nos decía ella en la entrevista recibir ese cariño gente que no me conocía terminó apoyando terminó gritando por mí y bueno creo que fue algo muy pero muy importante y le cargó las pilas para toda la temporada y le mandamos un saludo porque sabemos que en la parte familiar no está pasando el mejor de los momentos si Paula conversamos continuamente tanto con Mecha y bueno está muy agradecida fue un revivir para ella tanto que hoy está casi 140 del mundo empezó el año 290 y bueno creemos que se evaporen prontamente número 1 del país la verdad que tenemos mucha expectativa con ella y también con Nadia Podorowska van a ser nuestro referente y las chicas se tienen que motivar viéndola jugar para ella la verdad que no hay actividad como el deporte para revalorizar nuestra provincia o nuestro país así que la verdad que tenemos que hacerlo repercutir por todos lados los logros deportivos el ámbito económico también es importante ¿no? para que los jugadores del país quieran venir a jugar acá a Tucumán estos Pro Tour se redobla la apuesta y se le va a dar premios importantes para cada uno de los ganadores si a partir de mayo junio y julio ya tenemos 3 torneos confirmados por 100 mil pesos cada uno la verdad que si redoblamos el año pasado fue por la mitad de premios seguramente tendremos muchos jugadores de todo el país jugando acá hay muchos tucumanos que están jugando casi tenemos un cuadro de 16 jugadores tucumanos más en el norte creemos que va a haber un cuadro no de 64 pero de 50 va a haber así que ya con eso es un éxito Tucumán ya es la plaza profesional del tenis y la verdad que vamos a trabajar para eso la verdad que algo muy pero muy importante hoy lo veíamos a Gonzalo Zaitune que estaba también en Lima en Perú llevando ahí la bandera tucumana con estos torneos así que bueno desearle lo mejor a cada uno de los representantes sabés que te apoyamos como siempre junto con mi viejo con el programa así que bueno a trabajar por este gran 2022 en todo lo que viene así es Emiliano gracias a vos Ramiro y a vos Emiliano porque siempre están no solo en el tenis sino en todo el deporte tucumano lo está llevando a conocer a nuestro deporte por todos lados vos sos fanático del tenis sé que vas a llegar a segunda prontamente esperemos eso pero te agradezco mucho y bueno seguramente nos estaremos viendo en todo este fin de semana del año Juntos el gobierno y los vecinos estamos trabajando sin descanso por una ciudad segura por una ciudad sana y feliz Municipalidad de Concepción Juntos estamos trabajando por una gran ciudad en Carnicería Aimes podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla los chorizos con Roquefort son nuestra especialidad Carnicería Aimes los mejores cortes carnes de primera calidad matambres de cerdo hamburguesas milanesas te esperamos en nuestras sucursales de Concepción Aimes 1781 y San Martín 1040 El vestuario deportes está de fiesta cumpliendo su décimo aniversario junto a los deportistas es el lugar donde comienza el deporte y encontrarás las mejores marcas y precios El vestuario deportes 25 de mayo 618 Avenida Conquija 2122 Yerbabuena y Santa María Y la verdad que nos puso muy pero muy contento el saber que nuevamente el rugby tucumano tiene un gran representante en la mesa chica de la Unión Argentina de Rugby Estamos hablando de Marcelo Pollo Corbalán Costilla un gran amigo ex presidente de la Unión de Rugby de Tucumán y ahora se nos fue para allá donde seguramente va a tener cosas importantes no tan solo para Tucumán sino también para el rugby del interior del país Dialogamos con él y esto nos contaba Bueno la verdad que es un placer tenerlo nuevamente este gran amigo el pollo Corbalán Costilla hoy podríamos decir gran integrante del rugby de lo mejor que hay en Argentina la Unión Argentina Rugby Bienvenido a todo Sport y gracias por estar Bueno muchas gracias a ustedes bueno vos que estás acá digamos Ramirito y Emiliano que está digamos en el backstage pero muchas gracias por tu palabra bueno hace rato que no nos veíamos por una o por otra cosa y bueno por algo suceden las cosas y en esta circunstancia es que nos volvemos a encontrar muchas gracias El rugby siempre nos une pollo y hoy creo que se está viviendo un momento histórico para el rugby en Tucumán ya que un integrante y ex presidente porque ahora nos va a contar con respecto al tema de la renuncia ya en la Unión de Rugby de Tucumán hoy podés decir que estoy integrando estás integrando la mesa chica de la Unión de la Unión Argentina de Rugby Sí así es Ram bueno en realidad digamos este es un proyecto digamos que no nació de un día para el otro con Santiago y con el rugby tucumano allá por el año 2018 cuando nosotros bueno decidimos que creíamos podíamos manejar digamos la Unión del rugby de Tucumán y bueno elaboramos un proyecto y dentro de ese proyecto estaba la idea plasmada de poder digamos recuperar el protagonismo que habíamos perdido dentro de la mesa ejecutiva o comúnmente llamada mesa chica digamos de la Unión Argentina de Rugby y es así bueno que hoy por muchas cosas que se dieron ¿me entendés? por habernos empezado digamos a armarnos también un proyecto además del proyecto nuestro con Santiago que es el proyecto tucumano sino también el proyecto nacional con Félix Paez Molina que es el otro vicepresidente el interior bueno armó una lista bastante linda bastante buena digamos la cual la consensuamos con la urba y bueno salió lo que hoy integramos todos el consejo directivo de la Unión Argentina de Rugby bueno algo que seguramente le va a dar mucha fuerza al rugby del interior si hay que entender en todo sentido si hay que entender digamos de que nuestra Unión Argentina de Rugby ya tiene un proyecto que viene desarrollándose dentro de un par de años como todo proyecto muchas veces hay que darle un toque redireccionarlo nos pasa también en nuestras mismas vidas domésticas donde siempre uno empieza a agregarle o a sacarle cosas digamos al proyecto familiar o al proyecto laboral o en este caso a este proyecto digamos deportivo que tiene nuestra Unión Argentina de Rugby algo habrá que digamos retocarle pero en definitiva para nosotros creemos que ahora empezamos con esta dirigencia con otro tipo de dirigencia más global sobre el rugby argentino está bueno y habría que bueno conservarlo y tratar de pulirlo ¿con qué te encontraste en la Unión Argentina de Rugby? Es un mundo totalmente diferente al de nuestra querida Unión de Rugby de Tucumán por estructura por recursos humanos bueno hoy a las 4 de la tarde tenemos la primera reunión de consejo de mesa de mesa directiva y seguramente de acá uno o dos meses les voy a contar lo grande y lo bien organizada que está nuestra Unión Argentina de Rugby Tu primera impresión y tu primer pensamiento cuando llegaste y dijiste el pollo está presente que se te cruzó por la cabeza pensando en el rugby tucumano ya que dejaste un legado tan importante acá en la Unión del rugby de Tucumán Sí, bueno mira digamos vivís con dos sensaciones porque por un lado uno llega ahí por el buen desempeño que hicimos con el actual consejo directivo que ahora está a cargo de Santiago Tabada y en el cual yo me siento muy identificado porque la verdad que he tenido unos consejeros de lujo ellos han hecho mucho para que nosotros podamos volver y bueno casualmente yo soy el que estoy circunstancialmente en este digamos en la Unión Argentina en Raimi y la otra cara es que en alguna medida no es que me olvide mi Tucumán pero tengo que empezar a ver digamos por todo el país ¿me entendés? por la región digamos Patagonia que te puedo asegurar que ahí sí es muy difícil jugar al Raimi las distancias para recorrer entre un partido y otro las inclemencias del tiempo de las mismas canchas o sea por ahí nosotros nos quejamos acá digamos que una cancha digamos tiene un pozo allá tenés que jugar entre medio las piedras con viento y la nieve la nieve con viento de 40 kilómetros por hora 50 tierra entonces vos decís bueno ahí es cuando empezás a tomar digamos conciencia de que cuando llegás a la Unión Argentina en Raimi tenés que digamos en alguna medida digamos empezar a no dejar el corazón pero sí empezar a pensar en otras cosas digamos que nuestra unión de Raimi y Tucumán las tiene solucionadas bueno otras regiones no entonces ahí es donde hay que darle un plus al decidir irte a la Unión Argentina de Raimi la gente dejaste la casa en orden en la Unión de Raimi de Tucumán sí la verdad que mira institucionalmente te puedo decir que estamos muy bien tenemos a ver si vos me decís cómo medimos digamos si institucionalmente está bien digamos la Unión de Tucumán renovamos a fin de año y el el certificado de cumplimiento que nos da personalidad jurídica con lo cual estamos con lo cual estamos pero muy bien después me decís desde el punto de vista eso desde el punto de vista institucional desde el punto de vista digamos económico te puedo decir que arrancamos después de muchísimos años con algún dinero guardado con algún dinero guardado porque siempre la Unión llega a marzo esperando que se empiecen a pagar las cuotas los jugadores para empezar a moverse bueno este año no se dio eso y ahí tiene mucho que ver digamos una persona que trabaja pero te diría de la manera más profesional que es el tesorero que es Luis Gray a quien siempre le voy a estar agradecido porque si hay una pata fuerte en el éxito de la gestión que llevamos adelante con Santiago y particularmente conmigo es la tesorería y por otro lado la parte administrativa que son unos monstruos los que laburan ahí y la verdad que todas las cosas que el día a día los desandan ellos y la verdad que lo hacen muy bien con lo cual te puedo decir que me voy contento con una unión muy organizada muy bien muy bien estabilizada a pesar de la de bueno de la paliza que nos pegó la pandemia y en lo deportivo los torneos ya prácticamente todos comenzados y eso habla a las claras de la gran organización que no tan solo vos en lo personal sino ese gran grupo de trabajo que acabas de nombrar si no es poca cosa digamos ya está mira en la primera semana de marzo ya el 12 ya estaba lanzado el torneo regional y a fines de marzo ya estaban lanzados el torneo femenino el torneo este de juveniles ya arrancó infantiles y ahí es donde está la otra la otra cara que realmente por ahí la gente digamos no ve que es la la comisión de competencia la comisión de árbitros la comisión de juveniles de infantiles de femeninos donde gente que trabaja trabaja porque realmente trabajan gratis lo que nosotros le llamamos el voluntariado realmente satisfecho toda la competencia ya está digamos puesta en marcha y bueno que es lo más importante que haya actividad que el jugador sienta que hay una previsibilidad en la competencia no como lamentablemente pasó el año pasado donde te acordás cortábamos por a raíz de los contagios bueno ahora el calendario está organizado y hasta fin de año saben que van a jugar saben que este torneo regional se termina la segunda semana de agosto hay una semana de descanso comienza el torneo del interior termina el torneo del interior hay una semana de descanso y los dos primeros del torneo del interior juegan digamos el torneo nacional con los dos primeros de la urba o sea eso te da yo te estoy hablando de la parte más alta pero ya también está planificado juveniles infantiles femeninos bueno todo qué crecimiento el rugby femenino uy no eso te diría que no tiene techo particularmente Tucumán creció de manera exponencial y si hay algún lugar donde a mí me gustaría insertarme en la unión argentina del rugby sería digamos en el desarrollo del rugby femenino en otro país hay recursos tanto digamos me entendé humanos como recursos económicos solamente hay que ponerle digamos bueno lo que siempre hay que poner cuando uno quiere desarrollar la ocupación recién hablabas a nivel nacional el campeonato argentino contame un poco ya se está trabajando se está hablando regresa ¿no? el campeonato argentino en su formato como lo habíamos se lo había pensado en su momento es muy difícil que vuelva este seguramente volverá algún tipo de competencia entre las uniones y vos me y vos me preguntarás o la gente se pregunta che ¿y por qué no? porque hay un calendario en el cual digamos no tenemos fechas para insertar ahora el campeonato digamos un torneo argentino con lo cual digamos hay que encontrarle un lugar la otra cosa que yo siempre digo yo soy uno de los pocos que ha seguido viéndolo al seleccionado tucumano a la naranja y al último te puedo asegurar que no sé con pero iba muy poca gente entonces está bien es probable que el mismo sistema de competencia haya hecho que el campeonato argentino se torne un poco digamos no atractivo se haya desvalorizado claro me entendé entonces muchos tuvimos que ver los mismos dirigentes no puedo sacar los pies de plato porque yo también perdí con la dirigencia hace 10 años me entendé y muchos tuvimos que ver los dirigentes cuando no supimos darle cuando veíamos que ese campeonato argentino dejaba de ser atractivo darle una vuelta digamos me entendé para hacerlo de nuevo atractivo bueno habrá que ver cómo hacemos ahora digamos para que por lo menos vuelvan la competencia entre los seleccionados por lo menos jugar contra Corvo jugar contra Rosario y después qué formato este ya veremos bueno la verdad que es la primera nota como dirigente de la unión argentina de rugby seguramente vamos a estar permanentemente en contacto y desearte lo mejor sos una gran persona que te apreciamos mucho desde nuestro programa y personalmente y a darlo todo y sabes que en este año tan especial para nosotros que estamos cumpliendo los primeros 30 años de televisión bueno siempre te vamos a tener presente y siempre bueno vamos a contar con tu presencia si vos lo dijiste esta es la primera conversación barra entrevista porque yo siempre digo que cuando yo bueno hacemos este tipo de cosas yo voy a conversar con amigos más que desarrollar una tarea digamos me entiende de entrevistado si es la primera el primer lugar que vengo después bueno de haber asumido el jueves de la semana pasada y bueno con ustedes me siento muy cómodo con todo es por puntualmente con vos bueno con Emiliano que está detrás de cámara y les agradezco enormemente que me hayan invitado muchas gracias éxitos y ya nos estaremos viendo puedo dar un saludo mandar un saludo a un gran amigo en común que tenemos nosotros el gordo Juan Carlos perfecto no voy a decir el nombre porque si no después digamos capaz que lo estoy estigmatizando pero es el gordito Juan Carlos él ya sabe bueno Kumba saludo acá de mi amigo el pollo esto es todo es por 30 años qué lindo con grandes amigos como el pollo coro blanco costilla en carnicería aimes podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla los chorizos con roquefort son nuestra especialidad carnicería aimes los mejores cortes carnes carnes de primera calidad matambres de cerdo hamburguesas milanesas te esperamos en nuestras sucursales de concepción aimes 1781 y san martín 1040 el vestuario deportes el vestuario deportes está de fiesta cumpliendo su décimo aniversario junto a los deportistas es el lugar donde comienza el deporte y encontrarás las mejores marcas y precios el vestuario deportes 25 de mayo 618 avenida conquija 2122 yerbabuena y santa maría juntos el gobierno y los vecinos estamos trabajando sin descanso por una ciudad segura por una ciudad sana y feliz municipalidad de concepción juntos estamos trabajando por una gran ciudad estamos llegando a la parte final de nuestro programa todo es por simplemente decirte muchas pero muchas gracias nos reencontramos en televisión el próximo miércoles en este nuevo horario 21 a 22 horas a través del canal 12 de ccc y también en todas nuestras redes sociales de todo es por simplemente muchas gracias si Dios quiere nos reencontramos la próxima semana chau vamos ¡vamos! 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 ¡Vamos!